Rubén Masayi González Uyeda asumió formalmente la coordinación del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco este martes, esto tras tres años de gestión de su homólogo Daniel Curiela Rodríguez. El ahora coordinador señaló que dará continuidad a los proyectos que durante los últimos años convirtieron al sector industrial de Jalisco en un referente a nivel nacional en la creación de empleos, que aseguró buscará mejorar los logros alcanzados en esta coordinación. Además indicó que la industria en el Estado requiere de tener como aliado al Ejecutivo Estatal, ya que existen temas como el agua, mantenimiento carretero y la competitividad. Sin embargo, la inseguridad es el tema prioritario que debe de atenderse, según expresó en su mensaje. Por otra parte, quiero retomar uno de los temas más sensibles que han generado una serie de quebrantos sociales y económicos, la inseguridad. En Jalisco, como en México, queremos que se debemos vivir sin miedo. Todos coincidimos en que la seguridad debe ser abordada de manera integral y que esta esté relacionada con muchísimas variables como el empleo, la educación, la formación de valores. En este evento estuvieron presentes, además del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, así como Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamín y Carlos Salazar del Consejo Empresarial, quien, por cierto, exhortó a la industria jalisciense a generar mayor crecimiento en la economía. Sí podemos crecer más y sabemos cuál es la solución. La solución está sin duda en la inversión. Todos hemos aprendido que el círculo virtuoso de una sociedad es cuando el ahorro, y gran parte del ahorro son la reinversión de nuestras utilidades, se traduce en inversión. Esa inversión se traduce en formación de capital. Cabe mencionar que, entre otros invitados a este evento, desarrollado en Expo Guadalajara, estuvieron presentes Ricardo Zuro, del Poder Judicial, Salvador Caro, del Congreso Local, Mauro Garza, de la Coparmex, Javier Orendain, de Canaco, Miguel Ángel Landeros, de Comce de Occidente, Antonio Álvarez Esparza y Alfredo Barba, de la Croc. Roberto Hurtado, Meganoticias. Gracias por ver el video.